La historia de Oscar Cantellano comenzó a conocerse unos minutos después del sismo del 19-S. Apenas terminó el terremoto, el edificio en el que trabajaba colapsó, y él quedó atrapado entre los escombros. Oscar mandó un mensaje de WhatsApp a su familia en un chat de grupo y gracias a ello pudo ser rescatado. Mayor que video, YouTube Cultura Colectiva News. 5. Quedé entre dos columnas, caí dos pisos, o sea, el piso se cayó dos pisos, quedé atrapado de las piernas con un dolor terrible, tenía el fémur dislocado, pero con la ventaja de que tenía mi celular en mi bolsillo, y fue una ventaja porque pude comunicar con mis familiares en los ratos que teníamos señal. Su mensaje de WhatsApp fue enviado a comunicadores, quienes hicieron viral la situación. Foto, especial, en Álvaro Obregón rescataron a 28 personas, entre ellas Oscar, quien pasó seis horas enterrado al lado de cinco de sus compañeros de trabajo. La empresa en la que él trabajaba reportó que cinco personas fueron rescatadas y tres murieron, una de ellas al lado de Oscar. Oía el respirar difícil de una compañera que posteriormente, bueno, dejó de respirar. Momento en que rescatistas y voluntarios trasladan a Oscar a una ambulancia. Foto, la razón en ese lugar perdieron la vida 49 personas. El edificio donde más muertes se registraron el 19 de septiembre de 2017. Recuerda cada detalle pues en todo momento estuvo despierto y consciente. Oscar se dice afortunado porque contó pila en su celular, y gracias a ello contactó a su familia, quienes alertaron a comunicadores, voluntarios y rescatistas a los pocos minutos. Se tardaron bastante en encontrarme, podían oírme, pero, en Sila, los sonidos salían por diferentes lugares. Ya a las cinco y media me localizaron, supieron dónde yo estaba. Fue un momento muy, muy emotivo, pero, además, se tardaron dos horas en sacarme. Mensaje a la familia Foto, Twitter lee también, pies, ¿para qué los quiero si tengo alas para volar? Eduardo, brigadista cadena de circunstancias Oscar estudió ingeniería mecánica en la Salle, pero en un momento de su vida decidió viajar a Francia, donde permaneció un año y perfeccionó el idioma. Al regresar a México, se dedicó a trabajar como profesor de inglés y francés. Desde 2010, lo hizo en la empresa que tenía sus oficinas en Álvaro Obregón 286, pero continuamente trabajaba en la calle. En 2016, ascendió a coordinador y su trabajo cambió de escenario, dejó de dar asesorías en calle, y pasó a organizar equipos y tener juntas en un mismo lugar. Oscar no había regresado al predio de Álvaro Obregón 286, Foto, Cultura Colectiva News Tarra Gustavo Pineda todos los días, subía el sexto piso. Se trataba de un edificio con dos secciones. Los pisos se dividían en sección A y B. Con el auge de la colonia Roma como lugar para trabajar, el edificio del 286 fue remodelado y, según versiones periodísticas, para ganar espacios abiertos se quitaron muros y traves. Oscar no sabía de las debilidades de la estructura. Las losas que lo derribaron y lo dejaron enterrado fueron perforadas para rescatarlo. Tuvieron que romper la plancha de concreto, lo cual no fue fácil, abriendo hoyos, haciéndolos más grandes, trajeron maquinarias para romper varillas. Total se tardaron dos horas en sacarme a mí. Recuerdo el apodo de El Grillo, él fue quien me liberó la pierna, con lo cual yo pude arrastrarme con mucho dolor al hueco que me abrieron. Su familia también informó cuando fue rescatado Oscar recibió atención psicológica desde que fue hospitalizado en la Cruz Roja. Aunque ha hablado decenas de veces en terapia sobre el episodio no ha visto fotos del derrumbe o de su rescate, le recomendaron no hacerlo. Desde la primera noche, yo estando en urgencias, todavía lleno de escombros y tierra a mí, yo, me trataron psicólogos, el seguimiento psicológico fue completo, tanto en el hospital como posteriormente. Afirma categórico que sobrevivir al derrumbe cambió su perspectiva de la vida. Yo, desde ese día hasta la fecha, he tenido, mucha ayuda de las personas. Te cambia la perspectiva, empiezas a valorar otras cosas. Soy una persona mucho más social y valoro el contacto con los amigos, con las personas que muchas veces damos por sentado. Pensamos que toda la vida estarán ahí o que uno toda la vida estará aquí. La realidad es que no. La realidad es que no. Hay que vivir punto 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 más sobre el 19 es no te pierdas el documental de cultura colectiva La Voz Silencio, que se estrenará el 30 de septiembre por Nat Geo a las 21 horas. Busca la cobertura en redes con los hashtags Almohadilla La Voz del Silencio, que Almohadilla en Nat Geo podría interesarte. Kim rodó 2.000 kilómetros para ayudar a los damnificados del sismo tras sismo del 19 de septiembre. Solo tiene promesa en Manta Acasi, un año del 19 S. CDMX deberá hacer públicos los permisos del Repsamen Octavio Ortega, editor de especiales periodista obsesionado con la política mexicana, cafetero y motociclista frustrado barra pescador de noticias políticas en arroba cneus.